DÍA 260 EXCLUIDOS DE LA COMUNIDAD A todos aquellos que se llaman cristianos, si tampoco siguieran sus amonestaciones de los oficiales de la iglesia, por ellos les serán rehusado el santo sacramento de la comunión cristiana, y por Dios mismos les será cerrado el reino de Cristo. En el tiempo de los apóstoles, excluir a una persona de la iglesia también implicaba excluirla del reino de Cristo. En ese tiempo se pensaba que iglesia y reino coincidían, en el sentido más estrecho del reino, esto es el caso incluso hoy. Si el nacer de nuevo es visto como la entrada al reino espiritual, eterno, Juan 3, del 3 al 5, Entonces, iglesia y reino coinciden, pues ambos consisten de la totalidad de los cristianos nacidos de nuevo. Pero si miramos el reino desde su perspectiva externa, temporal, como la totalidad de todos los confesantes cristianos, las cosas se ven muy diferentes. Un confesor externo sostiene ciertos principios cristianos, se halla bajo la autoridad de Cristo, aunque sea externamente. En este sentido, el reino incluye los 2.3 millardos de cristianos que son contados como tales en la población mundial actual. En un sentido aún más amplio, dado el hecho de que toda autoridad en los cielos y la tierra le ha sido entregada a Cristo, Mateo 28.18, por supuesto que la entera población mundial se halla bajo su gobierno. En resumen, podemos mirar el reino de Cristo de tres modos diferentes. Es la iglesia verdadera, es el mundo cristiano o es el mundo entero. Hay otro punto que tenemos que considerar aquí. Desafortunadamente, todos sabemos que un creyente verdadero puede aterrizar en una vida de graves pecados, tanto morales como doctrinales, aunque puede ser un verdadero creyente, algo que sólo el Señor puede evaluar. Su condición puede volverse tan mala que no podamos distinguirlo ya de un incrédulo. Tratamos con Él, no de acuerdo con su estatus interior, pues no podemos conocer éste, sino de acuerdo con su comportamiento externo práctico. No podemos permitirle que participe de la mesa del Señor, ni siquiera podemos saludarlo, esto es, proclamar la bendición de Dios sobre él, porque el que le dice bienvenido, participa en sus malas obras, segunda de Juan 1, 10 al 11. Lo único que podemos hacer es orar por su restauración, para que el Señor le conduzca al arrepentimiento, atraiga al incrédulo a sí mismo y, si es un verdadero creyente, lo traiga de regreso al Señor. ¡Gracias!